Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 46 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 12 horas con 22 minutos del día miércoles 27 de septiembre de 2023, damos por iniciar los trabajos, por lo cual le solicito a la Secretaría de UDE que pase lista de asistencia. Muchas gracias, con permiso presidente. Oscar Hernández Martínez, presente. Karina González Pérez, José Mario Inigues Franco, Arturo Pérez Martínez, presente. Mireya Franco Barba, María Dolores Aceves González, Susana Jaime Mercado, presente. Francisco Javier Aceves Saldrete, Rosadiana Reynoso Valera, Ramón González González, Rigoberto González Gutiérrez. Gracias. Por lo tanto, hay currón legal y válidos los acuerdos que en ella emanen. Muchas gracias. Existiendo currón, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día. Adelante, secretario. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de currón. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio número 14, auto 017-2023, suscrito por el ciudadano David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde hacen del conocimiento de esta comisión la solicitud realizada por el arquitecto Raúl Barajas Barajas, representante legal de Desland Inmobiliaria S.A.C.B., en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción del parque del municipio de Tepatitlán de Morelos, de las obras de urbanización del desarrollo denominado Lomas del Carmen, etapa 2, ubicado en Avenida Ávila Camacho, al noreste de la delegación de Pegueros. Punto número cuatro, mediante oficio 2, auto 434-2023, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde hacen del conocimiento de esta comisión la solicitud realizada por el arquitecto Ricardo Martín Franco, director responsable de la obra en la que solicita la aprobación de la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado San Francisco Oriente, ubicado en la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, y entre los siguientes nombres. Pantaleón Leal, continuación. Plutón, continuación. Copa, Pistilo, Privada, Plutón, Estigma, Estambre, Cepalo, Filamento, Antera y Pétalo. Punto número cinco, oficio 2, auto 435-2023, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde hacen del conocimiento de esta comisión la solicitud realizada por el arquitecto Ricardo Martín Franco, director responsable de la obra, en la que solicita la aprobación de la propuesta de la nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado Los Fresnos, ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, siendo los siguientes nombres. Alfalfa, continuación. Avenida La Huerta, continuación. Cacao, continuación. Rastrojo, Duramen, Tronco, Copa, Cambium, Alvuras, Cortesa y Médula. Sexto, mediante el oficio 2, auto 444-2023, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde hacen del conocimiento de esta comisión la solicitud realizada por el ciudadano Enrique García Ibarra, propietario, en la que solicita la aprobación de la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado Villa de Lourdes, ubicado en el predio denominado El Pochote, aproximadamente a cinco kilómetros al poniente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo los siguientes nombres, Camino al Pochote, continuación, Circuito Altara, continuación, y Acalocahuite, continuación, es cuanto, perdón, siete puntos varios, ocho clausura, es cuanto. Les pido levantar sus manos, estén de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba posición unánime. Antes de continuar, le doy la bienvenida al arquitecto David Martín del Campo, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretaria. Punto número tres, mediante oficio catorce o tu cero diecisiete dos mil veintitrés, relativo a autorizar la recepción de obras por parte del municipio de las obras de urbanización del desarrollo denominado Lomas del Carmen, ya descrito en el orden del día. Muchas gracias. Para explicación de los puntos tres, cuatro, cinco y seis, pido la autorización de los presentes para dar el uso de la voz al arquitecto David. Gracias. Adelante, arquitecto. Bienvenido, regidor, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Buena tarde a todas. Buena tarde a todos. Gusto en saludarles. Bueno, comentarles, este punto es en referencia a que se apruebe la recepción de obras de urbanización de la segunda etapa del desarrollo Lomas del Carmen. Este desarrollo, comentarles que está ubicado en la delegación de Pegueros. Ya se hizo la recepción, el año pasado, se hizo la recepción de la primera etapa. Comentarles que ya en la segunda etapa, ya se escrituraron las respectivas áreas de sesión, tanto de vialidades como áreas de sesión para destinos, y también ya cuentan con las constancias de servicios de las diferentes dependencias, paques, jardines, obras públicas, aztepa y alumbrado público. Prácticamente ya tienen las constancias, tienen documentación en orden, y ahorita están haciendo la petición para que se proceda a la recepción propiamente de las obras de urbanización por parte del municipio. Igual, les hago llegar al expediente, ahí están las copias simples de las constancias de cada una de las dependencias que las tienen que emitir, para que puedan checarlo, para allá le damos vuelta y ya lo votamos, están de acuerdo. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta? ¿Duda, compañeros? Quien está a favor de lo solicitar en este punto, hacerlo saber levantando su mano? Se aprueba con siete votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número cuatro, mediante oficio número dos, otu, cuatro, treinta y cuatro, dos mil veintitrés. Suscritos por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial urbano y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública. La solicitud realizada respecto del fraccionamiento denominado San Francisco de esta ciudad en relación a la aprobación de la nomenclatura de acuerdo al punto cuarto del orden del día. Ya he leído con antelación. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Por favor, comentarles, este punto va en referencia para que se autorice la nomenclatura para el desarrollo de urbanización denominado San Francisco Oriente. Comentarles que este fraccionamiento, para que tengan la referencia de su ubicación, está por la prolongación Pantaleón Leal, más o menos a la altura del Molino. Bueno, si ubican Lomas del Carmen, digamos que está en la parte norte, en la parte baja, hay como una cañada en la parte baja, prolongación Pantaleón Leal, ahí se ubica este fraccionamiento San Francisco Oriente. Que colinda con el que se va a ver en el punto siguiente, que se llama Los Fresnos. Y el punto va en referencia a autorizar la nomenclatura. Se hizo la propuesta por parte del urbanizador de la nomenclatura. Una vialidad es la continuación precisamente de la calle Pantaleón Leal. Otra es la continuación de la calle Plutón. Son dos vialidades ya existentes. Y las nuevas nomenclaturas, digamoslo así, sería la calle Copa, Pistilo, Privada, Plutón, Estigma, Estambre, Cépalo, Filamento, Antera y Pétalo. Esta nomenclatura, igual como en ocasiones anteriores, nos mandan la solicitud y se verifica en catástrofe para corroborar que no exista en el registro. Y una vez corroborado que no existe, bueno, pues ya se manda el punto de acuerdo. Pero va en ese sentido, que se autorice la nomenclatura para este desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Buenos días, buenas tardes. Tengo una duda, arquitecto, porque no sé cómo es el proceso de revisión. Pero en el punto 4 y el punto 5, adelantándome, hay dos calles que se mencionan como Copa. No podemos, aunque sean diferentes fraccionamientos, no podemos utilizar otro nombre o ya los agotamos todos los nombres. O sea, hay necesidad de repetir, aunque sean distintos fraccionamientos. Entre delegaciones lo entiendo, pero aquí no sé si hay esa necesidad. Sí, de hecho, buen punto, regidor. Qué bueno que lo menciona, porque sí puede generar un poquito de confusión. Bueno, quiero comentarle que precisamente los dos fraccionamientos colindan. Es decir, el del punto número 5, el posterior al punto que estamos tratando, se trata del fraccionamiento, los frenos. Los dos son urbanizaciones nuevas y colindan. Entonces, como todavía no ha sido autorizada la nomenclatura en ambos, por eso es que se repite, porque se junta la calle. Es como si fuera una continuidad. Pero se va a aprobar la nomenclatura en ambos, por eso es que se ve como si continuara. Pero el fraccionamiento donde continúa es el del punto 5, que también se va a meter a la aprobación. En sí es una nomenclatura nueva. Simplemente colindan las dos urbanizaciones, por eso es que se ve de alguna forma que se repite el nombre. No se le puso continuidad porque no ha sido aprobado ninguno de los dos. Por esa razón es que en ambos aparece. Y como son urbanizaciones distintas, se tiene que aprobar en cada uno su propia nomenclatura. En este caso, digamos que se aprobarían en esta comisión la nomenclatura, que es la misma, para ambos. Los fraccionamientos. Pero buen punto para que no pueda generar por ahí alguna duda. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Regidores, regidoras. Quien esté a favor de mencionar este punto, hacerlo saber levantando su mano. Gracias. Se aprobó la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Claro que sí. Con permiso, presidente. Ofición número 2, otro 435, diagonal 2023, suscritos por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde hacen del conocimiento de esta comisión la solicitud relativa a la nomenclatura del fraccionamiento denominado Los Fresnos. De acuerdo al orden del día. Muchas gracias, regidora. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles un poquito lo que ya se adelantó en el punto anterior. En este punto número 5, referente al fraccionamiento Los Fresnos, este fraccionamiento colinda. Prácticamente están pegados Los Fresnos y San Francisco Oriente. Y va en el mismo sentido la petición que la anterior, que se apruebe la nomenclatura. En este fraccionamiento hay tres vialidades que ya existen, que colindan. Una es la calle Alfalfa, que es continuación, Avenida La Huerta, que también es continuación, y la calle Cacao, las tres son continuaciones. Y las nuevas nomenclaturas es Rastrojo, es Duramen, Tronco, Copa, precisamente que es la que comentamos anteriormente, Cambium, Albura, Corteza y Médula. Y va en el mismo sentido de que se apruebe. De igual manera comentarles que se hizo la verificación en el registro catastral para corroborar que no existiera algún nombre similar antes de mandar el punto de acuerdo. Va en el mismo sentido de aprobar la nomenclatura para este desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores, regidoras? Gracias. Quien está a favor de mencionar este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Con permiso, presidente. Punto número seis. Mediante oficio número dos, otro cuatrocientos cuarenta y cuatro, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde hacen del conocimiento la solicitud para aprobar la propuesta de nomenclatura, el fraccionamiento Villa de los Urdes, de esta ciudad, de acuerdo al punto leído en el orden del día. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles este punto número seis, igual que los dos puntos anteriores, se está solicitando autorización de nomenclatura. Para que tengan la ubicación, este desarrollo urbanístico se llama Villa de los Urdes. Está ubicado prácticamente en el Pochote. Si ustedes entran por el camino al Pochote, llegando ya al Pochote, a mano derecha, está este desarrollo, es un fraccionamiento pequeño, y prácticamente las realidades, las tres, son continuación de las ya existentes en el Pochote. Una es el propio camino de ingreso al Pochote, camino al Pochote, pero están ellos arreglando o haciendo la infraestructura correspondiente de las laterales de la avenida, por eso es que se manejó como continuación del camino. Otro es el circuito Altara, que también ya es una nomenclatura existente, es continuación, y Acalocahuite, que es otra realidad ya existente. Prácticamente son tres realidades ya con nomenclatura, simplemente es la continuación, y va en el mismo sentido que se apruebe la nomenclatura para este pequeño desarrollo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, regidoras y regidoras? Gracias. Quien está a favor de lo manifestado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Punto número siete, puntos varios. No habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Ah, perdón. Adelante. Síndico. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues, considero importante en este punto, Ario, considero importante ver este tema que les voy a platicar, porque ya ha generado alguna problemática con algunas personas y es importante comentarlo aquí, para ver qué solución le vamos a dar. Bueno, en días pasados, esto lo supe el día de ayer, pero en días pasados, el área de comunicación social del gobierno municipal publicó un mensaje a la ciudadanía en general, que de entrada está bien el tema, nada más lo que no estuvo bien es las formas en que considero lo hicieron. Y voy a leerles el mensaje que se publicó, y aprovechando también que está el jefe de don Amento Territorial. El mensaje dice lo siguiente. ¿Tienes planes de compra, de comprar un terreno campestre? Revisa muy bien en qué lugar y con quién compras, porque puede ser que ese lugar sea irregular. Actualmente, el único fraccionamiento campestre en proceso de licencia es los encinos, por lo tanto, ningún otro fraccionamiento campestre cuenta con licencia o permisos. En consecuencia, cualquier ciudadano que compre terrenos corre el riesgo de no tener escritura ni servicios como agua potable. El municipio no está facultado para resolver cualquier tipo de problema que tenga futuro esos desarrollos, ya que esos fraccionamientos son irregulares. Que el deseo por tener un patrimonio no se convierta en un dolor de cabeza. Obviamente, todos tenemos conocidos que están en este tema, y pues a mí lo particular, me comentaron algunos de que hoy es pues que ya el gobierno municipal vende terrenos, porque aquí claramente se ve que se está favoreciendo el que se dice aquí, que todo está bien con su proceso de licencia. Y hablando con el arquitecto David Martín del Campo sobre este tema, me comenta que efectivamente hay otros fraccionadores que están en proceso de licencia y que pues él no estaba enterado de este comunicado. Cuando en la lógica es, pues si es el encargado del área, pues ahí debió haber salido de información. Para que Comunicación Social haya publicado esto es porque alguien dio esta información. Entonces, para no estar pensando mal, entre que si estamos apoyando a este fraccionador, entre que aviento la piedra o la pelota, no sé a quién, pues obviamente si ustedes se fijan en los comentarios en la página de Facebook, las pedradas son sobre todo para el arquitecto. Y creo que eso no es correcto. Y seguramente le han mandado mensajes y le van a estar reclamando los otros fraccionadores que están haciendo bien su trabajo. Yo creo que aquí, más bien el tema era, ¿tienes planes de comprar un terreno campestre? Pues fíjate bien dónde lo vas a comprar. Ve a la Dirección de Obras Públicas a preguntar si tiene su licencia o si está en proceso de tramitar su licencia, que el terreno corresponda a los metros cuadrados que debe corresponder para un fraccionador campestre. Creo que hay diversas formas para esto. Porque creo que definitivamente este comunicado no abona para nada en informar a la gente adecuadamente sobre este tema y si, pues da dudas de muchas cosas y pues también protegemos a nuestra gente. Entonces, no sé aquí, lo dejo en la mesa, no sé aquí qué es lo que debemos de hacer, si mandar un oficio, un exhorto, no sé qué, al presidente municipal o a la Dirección de Obras Públicas, que es donde pertenece a la jefatura. Lo dejo aquí en la mesa para discutirlo. Muchas gracias. Gracias. Adelante, regidor. Buenas tardes. Yo también, bueno, suscribo todo lo que dice el síndico y se ha vuelto como un tema preocupante de muchas cosas que se toman iniciativas y se peca de buena fe, ¿no? Este tema yo tengo recuerdo que sí lo platicamos ya en comisiones pasadas aquí y en el Consejo Municipal de Regularización, ¿no? O sea, sí se tocó al nivel de hay que hacer una campaña para proteger por todos los casos de irregularidades que se dan. Sin embargo, yo además de lo que dice el síndico, yo también creo que no era la línea. A mí me pareció un comunicado algo tibio y ventajoso. ¿En qué sentido? Pues se tienen que justificar más temas. El problema ambiental que estamos viviendo, por ejemplo, de los desmontes, de los cerros y eso acompañarlo con otra serie de estrategias educativas, como lo que dice el síndico de qué ley lo marca, dónde hay que revisar, en qué oficina podemos consultar como ciudadanos y que sea una campaña permanente y no un comunicado que efectivamente, yo también recibo un montón de llamadas de fraccionamientos que están en trámite y que está publicada para la consulta, que si bien se comienzan a comercializar antes, pero llevan un orden en el sentido de los metros, de la repartición. Claro que conocemos quién es, no, y que eso también tendríamos que acompañarlo de sanción, pero yo al igual me sumo nada más lo del síndico de que lo que necesitamos es educar, educar y no exhibir, porque si exhibimos beneficio a uno y a todos los demás, pues imagínense todo lo que el municipio quiso decir, que nadie está en regla. Entonces sí es preocupante porque nos metemos en una, no hay necesidad, que cada quien haga su chamba, ¿no? Es cuanto. Gracias, ¿algún otro comentario? Igual, en el motenor, aquí mismo en esta comisión han pasado algunos fraccionamientos que están en proceso de tramitología, se podría decir de esa forma, entonces algunos planes parciales, entonces igual me tomaría la tarea de ir para que en su momento corrijan o eliminen la publicación, porque está mal dicho, está enfocada hacia un solo empresa, se podría decir de esta forma, cuando en general se tuvo que haber sido de forma general, informando y diciendo, como lo dice el regidor Francisco, dónde ir para preguntar si ese lugar o ese fraccionamiento es regular o está en proceso de regularización. Entonces, igual yo me quedo con este pendiente para darle seguimiento. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Bueno, yo solamente quisiera comentar que coincido con lo que acaban de exponer el síndico municipal, el licenciado Rigoberto y el regidor Francisco. Yo me enteré, bueno, me enteré por redes sociales del comunicado, yo creo que todos estamos de acuerdo en la campaña informativa, porque coincido con Francisco, ya se había tratado en esta misma comisión, se había comentado, no recuerdo si dos o tres veces, y también se trató en el Consejo de Ordenamiento Territorial. Se comentó de ver la forma de hacer una campaña institucional, bien fundamentada, informativa, porque sí, definitivamente es una problemática que también no, digamos que no es nueva, es una problemática que se viene arrastrando de 20 años atrás, pero en los últimos años han proliferado este tipo de urbanizaciones irregulares en los terrenos, pues que no se pueden urbanizar. Yo creo que sí, coincido que tiene que ser una campaña informativa, a manera general, por ejemplo, en el tema de los campestres, pues informar a la gente que antes de comprar se informen si tienen licencia o si están en proceso de obtener su licencia, porque hay varios desarrollos que sí están haciendo su proceso. O si no tienen licencia, o informar a la gente, por ejemplo, que un campestre no puede ser menor de 1.600 metros un predio, desde ese momento, pues ya la gente cuando le ofrecen un predio de 300 metros, pues ya sabe que algo no está bien. Pero yo creo que todos coincidimos en hacer la campaña de difusión. Tal vez aquí el tema fue la forma, ¿no? La forma que a lo mejor puede convertirse en un tema contraproducente para el mismo municipio. Pero bueno, sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, regidor. Sí, gracias. Con su permiso. Buenos días, compañeros. Sí, entonces, en este caso, pues la propuesta sería que se lanzara la campaña, que fuera permanente y que estableciera todo lo que aquí mencionó, tanto el síndico y los regidores y David, ¿no? Que sea muy claro, muy preciso, para que ayude a la población y que no se beneficie a alguien en lo particular. Y con esto yo creo que eso ya salió, ya no se puede hacer para atrás, pero yo creo que con eso de alguna manera se subsanaría. Igual lo vamos a tomar por escrito directamente al área correspondiente para que leen seguimiento. Entonces, ahí no sé quién pudiera, no sé si pues David sería el que establecería, ¿no? La información o el contenido que debería de llevar, pero sí que se lance y si es muy… De alguna manera esto, aunque a lo mejor hubo afectados, pero también sí, yo pienso que puso en alerta a mucha gente para que también abrían los ojos y no se dejen engañar, ¿verdad? Por algunos particulares. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna duda o comentario sobre este punto? Bueno, entonces no sale como acuerdo. Igual, como les comento, se va a generar un oficio por parte de su servidor como presidente de la comisión, donde se va a manifestar todo lo que se dijo en esta sesión, pidiendo en su momento la corrección de la redacción del comunicado y que en su momento… Es que fue un error y en su momento que no se ve la intención del beneficio hacia una sola persona o empresa. Bueno, gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número ocho, clausura. Muchas gracias. Siendo las 12 horas con 53 minutos del día miércoles 27 de septiembre de 2023, damos por terminados los trabajos de esta sesión. Muchísimas gracias. Que pasen buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.